El hostal Alto la Luna fue motivo de un robo ayer a las 8 y 30 de la noche. Resulta de que yo he estado en el colegio porque ha sido 8 y 30 de la mañana y un vecino me llama por cedular de que habían sujetos en el portón del hostal. Entonces cuando yo he venido al sujeto lo he encontrado adentro del hotel ya llevándose mis dos parlantes, como saben ustedes que tengo mi cámara gigante. Entonces se han llevado los dos parlantes, han llegado hasta el baño, ha sido amarrado con la manguera y a los otros lo han estado esperando ya en la calle que es el Alto de la Luna. Esa calle lo han denominado el Alto de la Luna. Entonces yo logré agarrar al sujeto que ya se iba a llevar el parlante por encima de la pared. No, entonces lo he agarrado y al niño, al muchacho le he dicho que edad tiene, tiene 15 años, vive en Azobicen, su papá dice que es carnicero. Ya, y él ha sido utilizado, utilizado por otro señor que ya también ha dicho un tal de apellido Pepino. Ya, él dice que lo ha mandado para que ven acá. Entonces ya está en manos de la policía, ya la policía ha tomado carta en el asunto, ya siendo las 11.30 y 20, lo han llevado a Guaral para hacerle su respectivo examen médico. Ya tendrá pues su trámite la policía. Se recuperó los parlantes, pero señaló que ya su hogar ha sido objeto de cinco robos, perjudicando incluso a su hijo que perdió sus materiales de trabajo. Gracias, gracias a Dios que le he logrado agarrar y ya sé quién es el sujeto, porque no es el primer robo. Son cinco robos que tengo yo acá. Anteriormente te han robado entonces. Claro, son cinco robos sistemáticamente. ¿Llevaron las cosas? Se llevaron las cosas. Anteriores robos se han llevado las sillas blancas de la cerveza cristal, se han llevado también cuatro parlantes. No, pero lo que más me duele, aparte de esto, es que han entrado al cuarto de mi hijo y en dos oportunidades se han llevado pues todos sus instrumentos de arbitraje. Y esos instrumentos de arbitraje que están en la Federación Peruana de Fútbol, eso cuesta. No zapatos de fútbol, zapatillas, todo pues, y no es justo. Pero ahora menos mal, ¿no? Que ya lo agarramos, ya dijo quién es. Entonces la policía, ahora que es fiscal, dé a la orden, ¿no? Para ir a buscar ese tal pepino, pues. Porque ya todos lo conocemos y ese señor no debe estar acá, pues. Porque ya, aparte de que me hace daño a mí, yo sé que hay a muchos chancayanos que le hace daño. No es justo, pues, porque la cosa es de valor, ¿no? Más que todo el arbitraje, ¿no? Mi hijo que está en el arbitraje. Son uniformes, pues, que la Federación le da cada año tres, cuatro juegos distintos, uniformes. Y en este año, pues, en dos oportunidades se ha llevado toitita su ropa de arbitraje. ¿Qué es lo que pides tú como ciudadano que está aquí en una zona céntrica del distrito de Chancay? Bueno, yo pido, y más que todo lo que vemos nosotros es el calor humano que ha habido, sobre todo los vecinos, ¿no? Nosotros entre vecinos tenemos que cuidarnos. Hoy por mí, mañana por ti. Gracias al vecino que me ha pasado la voz, puéntenme un celular, ¿no? Y yo creo que el serenazgo, la policía, ¿no? También hace su ronda. Pero más que todo nosotros entre los vecinos tenemos que cuidarnos nuestra cuadra. Eso es lo que yo pido conforme hemos podido lograrlo hoy día, ¿no? En agarrar sujetos. Entonces, cuando yo te envía otro por allá, también buscar la forma como buscar al vecino. Entonces, ese es el cuidado. Porque los ladrones son muy inteligentes, son muy inteligentes y son muy avilosos. Ellos se esconden cuando pasa el serenazgo, se esconden cuando pasa la policía. Y después salen y atacan. Por ejemplo, ¿por qué me atacan a mí a las ocho y media? Yo tengo que llegar al colegio, un cuarto para las ocho. Y en esa hora mi esposa se está bañando. Entonces, por eso que atacan a esa hora. No pueden atacar en la tarde y en la noche porque nosotros estamos acá. Entonces, yo creo que lo mejor es agruparse entre los vecinos por cuadra y entre nosotros mismos cuidarnos nuestras cosas. Eso es lo que yo le digo a mi pueblo de Chancay.